Un total de 11.482.815 pesos y 21 centavos son invertidos en los programas Techo Digno 2021, Calentadores Solares 2021, Cuartos para Baño 2021. Ello, amigas, amigos, con la concurrencia de recursos estatales, municipales y de los propios beneficiarios. Con estas acciones, se beneficia a un total de 490 familias abasolenses. Pues, parece ser que ahora sí, le llegó la justicia a mi querido y lindo Abasolo. Con la llegada al poder municipal, la actual alcaldesa, la actual presidenta municipal, la primera mujer en la historia de mi querido y lindo Abasolo en ocupar este cargo público, pues, las cosas se han venido desarrollando, han venido desembocando para un buen beneficio de las y los abasolenses. Como lo decíamos al principio de esta charla, amigas, amigos, un total de 11.482.815 pesos y 21 centavos están siendo aplicados a obras manejadas por la Dirección de Desarrollo Municipal. Al efecto, amigas, amigos, déjenme comentarles que en la comunidad Loma de la Esperanza se llevó a cabo el arranque del programa Techo Digno 2021, mediante el cual 195 familias de 53 comunidades y colonias de mi querido y lindo Abasolo tendrán acceso a los beneficios de este programa. Ello para mejorar la calidad de vida de aquellas familias que más necesitan un techo digno donde habitar y el programa va encaminado a aquellas familias más vulnerables donde hay, desde luego, adultos mayores y niños. En el arranque de este programa Techo Digno 2021 estuvo presente, desde luego, la Presidenta Municipal, Rocío Cervantes Barba, integrantes también del Honorable Ayuntamiento, así como directores de área. Salud. Delicioso este cafecito, luego con el frío que está haciendo en estos momentos y, pues, una fumadita de cigarro. Vale la pena celebrar, amigas, amigos, con un rico trago de café y una aspiradita al cigarro todos estos beneficios que están aterrizando en mi querido y lindo Abasolo. Bien, pues, todas estas autoridades se trasladaron a la colonia Tamazula, localizada allá en la parte suroeste de la cabecera municipal. Allí, dieron el arranque a lo que es el programa municipal Calentadores Solares 2021. A través de este programa, se instalará y entregará un calentador solar de 10 tubos a cada una de las 230 familias participantes en este programa. Ahora, las familias abasolenses beneficiadas tendrán agua calientita a las 24 horas del día. Pero, pero, lo más importante, se estarán ahorrando dinero, estarán mejorando su economía, pues, ya no consumirán tanto gas para calentar en cubetitas el agua o calentarla a través de boilers. Pues, ya, con los calentadores solares, el consumo de gas se verá disminuido. Y imagínense ustedes, en un año, cuánto dinero se estarán ahorrando estas 230 familias abasolenses. También, allá en la colonia Vicente Guerrero, se dio a Amigas Amigos el arranque al programa de construcción de cuartos de baño 2021. Este programa tiene una participación municipal y estatal, y estará beneficiando a 65 familias de escasos recursos. Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias abasolenses en estado vulnerable. De esta suerte, podrán contar estas 65 familias con un espacio digno, con un espacio de primera necesidad para la salud y el bienestar de quienes se han visto beneficiados con este programa. Al respecto, la alcaldesa, la presidenta municipal, la primera presidenta municipal en la historia de mi querido y lindo Abasolo, agradeció a todas aquellas personas beneficiadas por la aportación que están realizando para que estos programas se lleven a cabo. Pues con ello, amigas y amigos, con esta contribución, sumada a las aportaciones estatales y municipales, se podrá llegar a más personas, se podrá llegar a más abasolenses que requieran de este tipo de apoyos. Todo ello, vuelvo a repetirlo, a efecto de que la vida de las y los abasolenses sea más digna. ¡Que vivan mejor! Y pues, amigas y amigos, un total pues de 490 familias abasolenses se estarán viendo beneficiadas con estos tres programas en los cuales concurren las aportaciones, reitero, estatal, municipal y de los propios beneficiarios. Y vuelvo, vuelvo también a señalarlo. Parece ser que la buena suerte le llega por fin a mi querido Abasolo, Aquella mala estrella que le dejaron los anteriores gobernantes parece ser que se está alejando y en su lugar sólo buenos tiempos habrán de venir. Nuestras felicitaciones a la alcaldesa que está poniendo mucho, muchísimo empeño en sacar adelante a su municipio. A escasos, pues, un mes con dos o tres días de que dio inicio su gobierno son muchísimas ya las acciones de gobierno que viene realizando. Enhorabuena, esperamos que, pues, todo esto no sea un arranque de caballito y luego el frenón. Tenemos confianza en que la alcaldesa Rocío Cervantes Barba sabrá sacar adelante a Abasolo. Atrás queda la pesadilla, reitero, de los anteriores gobiernos que sumieron a mi querido Abasolo en un atraso, en un atraso tremendo. Pues, amigas, amigos, así las cosas. ¡Felicidades, Abasolo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Abasolo! ¡Felicidades, Abasolo! ¡Gracias!